Y con José Ramón me dices que te vio, dijo tú eres el que escribes de béisbol y cómo empezó la relación. No, bien, mira, con el tiempo, no pasó mucho tiempo, Francisco Javier González era jefe de información deportiva, pero Francisco tenía muchos compromisos de radio y a Francisco le gustaba también mucho la vida más bohemia, le gustaba más las noches, la cena, los amigos, un gran tipo, un maestro. Sí, sí, sí. Pero ya todos los días me llamaba, no voy a llegar, David, ¿cómo va? Le digo, todo va bien. Y luego llamaba José Ramón. Y Francisco le dijo, no tarda en llegar, José Ramón, ya va a llegar. Nunca llegaba, ¿no? Y hasta que ya un día José Ramón estalló, Francisco no viene, te quedas tú como jefe de información deportiva. Y a partir de ahí me quedé yo como jefe de información deportiva. ¿No le regresó a Francisco? No, al contrario, Francisco se quitó un peso de encima. Lo que ya no quería Francisco es venir a la redacción porque él tenía demasiados compasiones en radio y demás, ¿no? Y además un gran maestro, ahora tuve la oportunidad de reencontrármelo en Televisa, una gran, gran persona. Pero yo entraba a las 10 de la mañana a la redacción y salía a las 12 y media, 3 de la mañana. ¡Wow! Eran jornadas de trabajo muy largas, extenuantes, y nos pagaban una miseria. Primero no nos pagaban porque nos tenían que investigar como trabajadores del Estado. Y yo me acuerdo que, Jordi, llegábamos hasta momentos donde llamaba yo a los compañeros de la redacción. Le digo, estoy aquí a la altura del hospital de Pemex. Luis, ayúdenme, por favor, porque mi coche se quedó sin gasolina. Y venían, subían todos los compañeros, subían toda la periférico y me venían, ayudaban a empujar para llegar hasta las oficinas de Inevisión. ¿Cómo crees? Bueno, eran tiempos complicados, ¿no? Se ganaba muy poco en la televisión. ¿Cómo las hacías para aguantar tanto tiempo? ¿Con café? Café, cigarro. A ver, Jordi, yo estaba en lo mío. A mí, mi esposa siempre se puso celosa porque me decía, tú vas a tu trabajo y la gente regresa del trabajo enojada, hastiada, ya estoy hasta el gorro del trabajo, del jefe. Y yo regresaba maravillado en mi trabajo. ¡Qué padre! O sea, mi trabajo siempre me gustó muchísimo. Y bueno, tuve esa ventaja y siempre lo digo a mis hijas y a los alumnos que se me acercan de universidades. Descubran algo que les guste y nunca van a trabajar. Oye, y entonces ya llegabas, trabajabas, estabas evidentemente cansado, pero empezaste a irte colocando. Y siempre fuiste de decisión, más bien de opiniones tan claras. Mira, para eso me molió José Ramón, obviamente. Dios me dio la oportunidad de estar junto a un gran periodista como José Ramón. Voy a aprovechar todo lo bueno que tiene este hombre, también tiene lo malo, obviamente, como cualquier persona, pero yo voy a aprovechar lo bueno y realmente voy a tratar de aprender de él. En algún momento te sentiste, pues porque José Ramón es duro, y hay momentos, yo me acuerdo, bueno, he visto algunos videos donde te habla duro y te habla fuerte. Y claro, tú estabas empezando. Bueno, Jordi, mira, Jordi, hay maneras diferentes de aprender. Hay gente que te dice, David, lo haces muy bien, quizá yo lo hago con mis hijas, alimentar su autoestima, decirles va muy bien, aunque el examen esté mal, aunque está atrasado en la carrera, hay que decirle vas muy bien. Bien, Dafne, sigue adelante, tú puedes, eres la mejor. José Ramón era simple y tajante. David, eres un pendejo. Bueno, y a partir de eso, pues tienes que aprender a desarrollar tu carrera y aprenderle. Él aprendía, tú aprendías de él denigrando, él te denigraba. Te tiraba los, pateaba los botes, se enojaba terriblemente, se metía con tu físico, con tu persona, con todo. Pero bueno, era una forma de aprender. Uno tiene que acostumbrarse, hay diferentes maestros en la vida, con diferentes personalidades, y yo dije, yo voy a aguantar todo lo que tenga que aguantar. Hubo un momento donde le dijiste basta ya, ¿no? No, en los últimos años, ya cuando, ya cuando ya no, yo le decía a José Ramón, ya no me puede usted decir pendejo, ya soy una persona mayor, tengo tres hijas en la universidad, tengo una familia, tiene que entender que ya ese vínculo desapareció, ya necesita. Él no lo entendía, le costaba mucho trabajo. Ya no sé solamente su alumno, ya soy un compañero. De acuerdo, pero él, pero él, yo incluso en los últimos programas que estuvimos juntos, yo me acuerdo que decía, se me queda viendo así y dice, este güey, o sea, como diciendo de coraje, yo lo hice, porque ahora está, porque ahora está tomando una posición que no le corresponde, si yo lo hice como periodista. Entonces, yo lo entiendo perfectamente bien a él, yo le estoy muy agradecido por todo lo que me brindó, pero también esta decisión de irme a Televisa fue una decisión de finalmente cortar el cordón umbilical que me unía a José Ramón y decir, yo puedo trabajar sin José Ramón. Lo que es extraño, Jordi, es que cuando yo paso a ESPN, te voy a contar esta historia también, yo 2006 termino el Mundial de Alemania y digo, se acabó. José Ramón iba a tener una enfermedad, había sido apartado un poco o mucho del poder en TV Azteca. Y además yo olía a José Ramón y entonces como que había cierta, cierta sensación de que todo lo que oliera a José Ramón estaba mal. Había nombrado a cuatro personas como directores, yo me mantenía noticias, André Marín en fútbol, Enrique Garay en otros deportes, estaba también Luis Manuel López el Chacho. Pero éramos los cuatro, los cuatro fantásticos de Salinas Pliego, eso dijo, los cuatro fantásticos duraron casi nada. Pero bueno, realmente yo ya estaba harto de eso y también quería encontrar una posibilidad de trabajar en el extranjero. Entonces le llamé a ESPN y ESPN me dijo, mira David, por ahora no hay nada, pero hablamos en el futuro a ver si hay algo en unos cuantos meses. Puede ser que se abra algo, no hay problema. Yo seguía con mi puesto en Azteca, se bajó José Ramón y enseguida se abren las puertas de beneficios para nosotros. Nos dan, nos mandan a la agencia de autos, escojan una camioneta nueva. Ay, a mí nunca me han hecho eso. No, no, bueno, pues para que veas que, para que veas el dinero que generaba deportes para Ricardo Salinas Pliego. Camioneta nueva, celular, lo que tú quisieras, bonos. O sea, la verdad es que me trataron muy bien y siempre. Pero yo ya quería, yo estaba harto, quería un cambio. Entonces abrí con ESPN y ESPN me dijo, dentro de seis, siete meses, igual, se abre algo. A la semana estoy haciendo un color en Morelia, preparando un reportaje en un partido de Morelia, y suena mi celular y es el director de ESPN. Y me dice, oye, David, dije yo, bueno, ya mi corazón empezó a latir. Sí, ya me llamaron para contratarme. Sí. Ah, ¿cómo estás, Rodolfo? Bien, bien. Oye, este, ¿no tendrás el teléfono celular de José Ramón? Ay, no, ¿cómo crees? Y yo dije, bueno, está bien. Sí, sí, con mucho gusto. Se lo doy. Pum, pum. Se lo di al teléfono. Y ya. Eso fue un sábado jugó Morelia ese día. Pero si cala un poquito, ¿no? No, no, no cala. Era mi maestro. Y bueno, espérame, el lunes me viene José Ramón en la mañana, me habla, me dice, me hablaron unos idiotas de ESPN, americanos, puro fútbol americano. ¿Querés creer que voy a trabajar con ellos? Nunca. Dije, ah, qué bueno, José Ramón, que le hablaron. Me da mucho gusto. Obviamente ellos sintieron que si podían en ese momento tener a José Ramón en lugar de tener a mí, pues sí había espacio, ¿no? No pasa nada. Seis meses después me hablaron de ESPN, me dijeron, ya está la posición abierta, perfecto. Ya me fui con ellos, yo con la condición de trabajar en Estados Unidos. Y a los tres, cuatro meses me llama José Ramón. Me llama Juan Pablo, el hijo José Ramón me dice, mi papá ya está hasta la madre en TV Azteca, no hace nada, está en una oficina y no lo mueven de ahí. Le dieron una oficina aquí por Palmas para alejarlo del bullicio que había en TV Azteca. Y el pobre que sí estaba en una oficina, no, no, una oficina, no, él no remediaba nada. Pero tenía su lana, su chofer, su coche y el celular, o sea, él ya no movía nada. Pobre hombre. Y le digo, pues dile que si quiere venirse a ESPN. Ah, no, sería fantástico. Me reuní con José Ramón en el Samboros de Plaza Universidad, frente a Radio Fórmula. Hacíamos un programa que se llama ESPN Radio Fórmula. Le digo, José Ramón, véngase para acá. Aquí ya no va a tener responsabilidad de ratings, de presupuestos, se la va a pasar tranquilo en su programa, todo esto. Y así me dijo, bueno, pero me van a tratar bien. Le digo, sí, bien. Fui, le hablé a mi jefe, el que me había hablado, a Morelia. Le digo, ¿querías a José Ramón? Le digo, sí, ¿estás interesado? Ya está listo. ¿Cómo? Le digo, sí, ya está listo, llámale y hazle una oferta, va a venir a trabajar contigo. Y, obviamente, José Ramón vino y se quedó y bueno. Pero el problema, Jordi, es que a partir de eso, José Ramón, a todos los compañeros de ESPN, los trataba de una manera, a mí de una forma distinta. Porque sobre mí tenía siempre un poder. A mí me había hecho. Era su alumno. A mí me podía putear, me podía decir, no sirves para nada esto, lo otro, y no pasaba nada. Había esa comunicación. Pero bueno, aguantamos, ¿qué serán? 16 años bastante bien. Yo tuve la fortuna de seguir aprendiendo de él. Y nada, ahora terminamos la relación. Y nada, yo entiendo muy bien que él esté un poco molesto. Es normal. ¿Por lo de Televisa? Sí. Yo creo que si hubiera sido la que seas, me hubiera ido a Fox, igual estaría molesto. Quizá lo de Televisa le da un carácter, un ambiente un poquito más misterioso, más morboso, porque era la empresa a la que habíamos atacado. Y la empresa que no quiere José Ramón. Pero estoy seguro que si no voy a cualquier otra empresa, de todas maneras existiría un rompimiento. ¿No se hablan ya ahora? No, sí, 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 sí. Nos hablamos. Digo, nunca. ¿Cómo antes? No, como antes, pero no tengo ningún problema. Yo le hablo, lo respeto, lo quiero mucho. Estoy muy agradecido por lo que me dio. Y bueno, yo siempre, Jordi, trato de tomar las cosas buenas de una persona y las malas de desecho. Tomo lo bueno de José Ramón y lo malo, que también hay cosas malas, las hago a un lado. ¿Se hicieron amigos, de familia? No, no, eso nunca. Eso nunca. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace tres semanas. Ah, hace poco. Dos semanas. ¿En dónde se vieron? En Reforma. O sea... En el periódico Reforma lo hice una entrevista con él, que está ahí almacenada, porque después no quiso que saliera al aire. Ok. Pero una entrevista muy interesante de una sección que tengo yo en Reforma que se llama De Frente. Y ya, hice la entrevista, bien, todo muy bien. Después él pidió que... Que no saliera. Que no saliera al aire. Está bien. Se le respetó y la entrevista en Reforma fue requisada, fue puesta a un lado, congelada. Y ahí está la entrevista. Pero yo no tengo ningún problema con él. Yo sentí que él cree que yo tengo mucha presión porque la gente me dice traidor. En redes sociales, por haberme ido a Televisa. Mira, yo siempre he tenido unas redes sociales complicadas. Siempre. Antes de Televisa, después de Televisa. Siempre he tenido... He sido... Tengo más haters de 4.1 millones de seguidores. La mayor parte, un gran porcentaje son haters. Pero yo tampoco le hago demasiado caso. Si yo viviera con lo que dice la gente en redes sociales, pues no podría subsistir, Jordi. Entonces, este... ¿Los lees o no los lees? Mira, no se puede evitar todo. Yo quisiera no leerlos. Pero no se puede evitar todo. En la calle todavía nadie me ha dicho traidor. Realmente la gente, cuando te ve de frente, ¡Ah, señor, gran cambio! Que le vaya muy bien. Hizo usted bien en irse. Ahora sí le va a apoyar a la América. Maravilloso. Pero bueno, yo sabía, Jordi, que con la decisión que estaba tomando, iba a generar este tipo de repercusiones. Y toma el riesgo. No pasa nada. ¿Y qué cambio? Porque independientemente de la posición, del asunto económico, de una etapa de la vida, y de un cambio de parecer, ¿qué fue lo que ahora sí te gusta y que antes no te gustaba? Mira, Jordi, yo creo que los tiempos cambian, las empresas cambian. Tuvimos una gran rivalidad con Televisa al inicio de... finales de los 90, principio del año 2000. Ahora platico mucho con Javier Alarcón, con quien trabajo en... gran periodista, trabajo con él en tercer grado. Y era una lucha carnizada por el rating. Esos tiempos ya cambiaron. Y yo también siento que en la empresa hay un cambio, una mayor apertura. Hay una idea de separar la parte comercial, que significa el fútbol, en la América, la selección mexicana, la federación, los intereses que tiene Televisa en el fútbol, separarlos con la parte periodística. Se maneja por aparte. Tanto NMAS como TUDN se manejan como entes independientes a los negocios de la televisora. Atrás de esto hay dos personajes claves. Uno es el señor Emilio Azcárraga, obviamente, y el otro es Bernardo Gómez, que encabezan este movimiento. Y a mí me parece que... que puedo ser parte de la historia de una Televisa que cambia, de una Televisa que se abre, de una Televisa que es diferente. Y, bueno, aquí estoy. Acepté el reto y con mucho gusto. Mucha gente dice que... Atención con esto. Mucha gente dice que me fui por dinero. Y yo quiero decirles que hoy gano menos que lo que ganaba en ESPN. Estoy en un momento de mi vida... Digo, a nadie le... A nadie le sobra el dinero, a mí no me sobra. Pero estoy en un momento de mi vida donde tengo ya dos hijas grandes graduadas. La más pequeña, Dafne, estudiando biología molecular en Berkeley. Tengo dos niñas graduadas en Berkeley. Natania, que trabaja en Fox News. Y Dafne, que está estudiando biología molecular, que quiere ser cirujano de cardiología. ¿Michel ya tiene hijos? Michelle no. Michelle tiene... Michelle estudió cine en la Universidad de California, en Santa Cruz, California. y trabaja en una ONG en San Diego que ayuda a inmigrantes africanos. Está muy contenta en ese sentido. Entonces ya es una etapa de mi vida donde yo, más allá del dinero, lo que estoy buscando es ambiente. El ambiente laboral en ESPN se había degradado un poco. En muchos sentidos. Se había vuelto difícil. Quizá puede ser que por la... Camillo sentía que José Ramón, mientras avanzaba la edad de José Ramón, se iba volviendo más complicado. Se iba volviendo un personaje menos seguro. Parecía que quería competir cuando él está más allá del bien que del mal. Entonces yo no tenía el ambiente que realmente quiero. Y aquí estoy buscando otro ambiente. Vamos a ver si lo encuentro. Por lo pronto me han recibido de forma espectacular. Pero sí que quede bien claro, porque mucha gente dice y en redes sociales dicen cualquier cosa. Yo estoy ganando menos hoy que lo que ganaba en ESPN. Ok, qué interesante eso. Sí, es más, como dices tú, por una etapa de tu vida, por el qué querer. Y a mí me genera mucho respeto cuando alguien dice pues opinaba esto, ya no, cambié de opinión, o cambió también de imprensa, cambiaron los momentos. Yo no cambiaron los momentos. No podemos negar la injerencia que ha tenido Televisa en el fútbol para mal y para bien, también diría yo, porque no todo es color oscuro como lo quería ver José Ramón. Pero los que éramos soldados de José Ramón, porque eso éramos, veíamos, su enemigo era nuestro enemigo y punto. Y no me arrepiento de nada de eso, al contrario, pude desarrollar mi carrera como periodista ahí pensando que Televisa era el gran enemigo del fútbol mexicano. Yo creo que ya son otros tiempos, hay una apertura diferente y en eso ayudó para que yo buscara el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!